Leeré aquí algunos comentarios con relación a ese deseo de los varones de creer que con cosas, que con ropa de marca, autos, pueden agradar totalmente a una mujer y que ésta sea su esposa o su folla amiga. Y voy a leer el comentario de Pito Micto que dice Tengo amistades varones que cuando van a comprar ropa dicen para las gatas. Tengo un amigo que se compró un carro deportivo para impresionar y se pasa más en el mecánico que impresionando a las féminas. Y dice Pito Micto, yo fui así. Actualmente me dicen un quedado. Yo les digo que si supieran lo bien que me siento no estarían hablando tanta miércoles. Y yo también les digo Pito Micto, yo también fui así. Sí, tengo muchas cosas en mi casa, ropa, que no uso, cosas que no uso, perfumes, con el objetivo de agradar a mujeres. Bueno, yo creo que esa estupidez no la voy a cometer ya en lo que resta de mi vida. Espero, espero que no me castigue mi propia lengua. En cuanto a este mismo tema, Fénix dice Dice, claro, ambos se aliaron bajo engaño mutuo. Pero el hombre en esto debe tener cuidado con la disforia poscoital que podría llevarlo a tener serios problemas. Esto es una advertencia para los amigos Micto. Si quieren pinchar a una nena, ve con la verdad. Un Micto sabe de hipergamia y eso no le va a extrañar. He mirado videos donde chicos se exponen a mujeres interesadas haciéndoles pasar por pobres, mendigos o simples trabajadores de manera que cuando ellas se dan cuenta de que el tipo sí les puede ofrecer algo, entonces quieren con él. Ahora lo mejor es lo que hacen estos muchachos. Le dan tremenda patada por el trasero y las dejan mirando de lejos por hipergamas. Bueno, aquí otro comentario muy interesante que voy a leer de Manuel Fonseca Sánchez. Dice Ahora bien, con respecto al tema donde comentas los inicios del celular cuando pocos lo tenían pues apenas comenzaba y además que eran muy caros. Me recuerdas a uno de mis hermanos que hacía esto de hablar por celular en las reuniones de familia para impresionar a su novia y verse importante ante los demás. Por supuesto esto le daba resultado. Se vestía lo mejor que podía para impresionar a todo el mundo pero en el fondo sabía que estaba totalmente endeudado en el fondo sabía que estaba totalmente endeudado en las tiendas de ropa en el banco y por supuesto ahora ya está casado y con hijos y los dos siguen en ese mundo de la apariencia todos endeudados debiendo en todos lados y de fiesta y de fiesta la mayor parte del año pues su vida social de los dos es muy activa es decir son el tal para cual la casa tirada y siempre andan apretados económicamente pero bien vestiditos y calzaditos y los chamacos muy bonitos estrenando seguido muy seguido por citar un ejemplo podría hablar de algunas de mis primas en el carrusel y que no andan con novios si este no tiene carro y de algunas de mis vecinas pero me extendería y no acabaría no acabaría de solo pensar en el desastre de estas nuevas generaciones de mujeres actuales y yo creo que también de hombres actuales que no sueltan el celular ni para cagar la verdad que me asusta no cabe duda no cabe duda el mixto nos ha salvado hermanos saludos y abrazos gracias por el video bueno muchas gracias este Manuel Fonseca por el comentario muy buen comentario vamos a leer aquí otro de Maximilian dice en la U conocí a más de un falso rico comprando ropa china imitando marcas de renombre con coche de lujo pero era de segunda mano y con apartamento pero con la nevera vacía y esto último también lo hacen las mujeres para ver que que mangina con estatus pueden agarrar otro comentario de Sadatoga 74 dice si señor las mujeres se enamoran por los oídos y los hombres se enamoran por los ojos por eso las mujeres aprendieron a maquillarse y los hombres a mentir si el engaño total el engaño mutuo que sufrimos todo es ficticio dice Mitch Fischer bueno muchas gracias amigos por los comentarios para ese video gracias por ver el video